Bye This is the one home Están los dos a defender Ojo Fin de mesa Sí, 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 estaban defendiendo pero el lado Mira, mírale Claro, me he metido, mira, que me he metido dentro Digo, a ver si la puedo lanzar Claro, que ellos han metido El tío metiéndole en el hermano ha dicho ¿Qué? ¿Qué?